Gracias a Don Ramón Albuquerque. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Yo quería compartir porque tenía algunas fotografías de nuestra larga amistad y de nuestro gran trabajo, especialmente la brillante mente de Willy Rodríguez. Y algunas anécdotas que estaban en la foto, pero tal vez en otra ocasión cuando me dejen entrar, compartir la pantalla, que ahora no me permiten. O sea, quisiera darle primero el pésame a los familiares. Estaba debajo del telón o detrás del telón, dándole seguimiento a nuestro amigo, a nuestro director. Que por muchos años dio tanto para el país. Willy es un ícono. Olía, veía desde lejos el talento de la persona y le daba la oportunidad. Y eso es lo que se llama un liderazgo inclusivo. Espero que muchos de nuestros líderes o pseudo líderes aprendan de ese. Otra cosa importante de Willy es que nunca habló mal de nadie. Y para mí fue el maestro de la improvisación. Nosotros llegamos a los operativos un jueves santo y todo estaba bloqueado. Los helicópteros que ya estaban planeados lo bloqueaban. Las ambulancias las bloqueaban. Y en dos o tres horas, Willy con el teléfono, todo ya para el, perdón, ese era el miércoles en la tarde. Todo ya para el jueves estaba ya una lista. Oh, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete helicópteros. Tenemos tantas ambulancias. El ayuntamiento de Boca Chica está a nuestro servicio. CESTUR, las Fuerzas Armadas, los departamentos médicos, los hospitales para transferir los pacientes. Y gracias a Dios, en más de casi dos décadas que tuvimos nunca, hubo una mortalidad dentro de los complejos. Un accidente. Trabajamos exactamente en Boca Chica. Dígame, don Albuquerque. No, no. Quisiéramos hacer la notación de que tú estás en Catar. Sí. Que tiene diez mil kilómetros cuadrados. Sí. Que la mayor parte de su población, tal vez un ochenta por ciento, es de otras naciones. Exactamente. Que apenas tendrá unos cuatrocientos mil habitantes. Exactamente. Y que tiene uno de los ingresos más altos de todas las naciones del mundo debido al gas natural. Que al principio, hace apenas veinte años, no sabía qué hacer con ese gas natural. Porque no tenía quien vendérselo, porque está al lado de Arabia Saudita, que tiene mucho más gas natural que Catar. Pero que un hijo le dio un golpe de estado a su padre. Y entonces contrató grandes compañías de científicos, francesas e inglesas. Y logró licuar el gas natural. Y de ahí se debe la riqueza de Catar. De haber licuado el gas natural. De haber metido seiscientos galones de gas a presión atmosférica en un solo galón. Y al ser licuado, entonces, que para licuarlo, lo someten a menos ciento sesenta y tres grados centígrados, tres veces más fríos que los polos. Al licuarse, entonces se puede transportar por barco. Ahora, este, Australia acaba de superar a Catar en exportación de gas natural licuado. Pero que es el gas que nos está ayudando en la transición energética para pasar de los combustibles fósiles que envenenan y matan la atmósfera. Que elevan la temperatura media de nuestra atmósfera a una generación de electricidad verde limpia y menos contaminante. Y tú estás justamente en Catar, en el escenario donde ocurrió ese acontecimiento. Sí, muy buena descripción, Miniro Albuquerque. Y también tenemos oleoductos, gasoductos, que llega a Fulleira, que es el puerto, otro de los puertos principales de los Emiratos Árabes, donde pueden transportar los tanques de buques, como usted dijo. Esta pandemia ha sido algo que ha impactado global la economía y la parte también de ingeniería, que es su rama. Y en un momento de la primera ola hubo un 80% de los supertanques que estaban parados y vacíos. Especialmente se veían en los puertos del Golfo Pérsico y también en los puertos de Singapur, que es una de las naciones que hace mucho transporte, especialmente de comodidades. Claro, claro, ese es su fuerte. Servir de relevo, de puente intermedio entre la Asia, el Oriente Lejano y Occidente y Medio Oriente también, Singapur. Pero usted, especialista en cuestión, usted tiene mucho que ver y que contarnos sobre la COVID-19. ¿Qué usted puede decirnos? Porque el doctor Rafael Antigua me dijo que lo contactara a usted, pero usted no estaba disponible el domingo pasado, antepasado. Yo tengo una buena presentación, que la última se la hice, creo que en abril, mayo, la hicimos con don Willy en paz de cáncer. Y después, una última modificada, cuando yo estaba enfermo en la Unidad de Cuidado Intensivo con el doctor Palacio, que la hice en su honor. COVID y la COVID, como usted mencionó, es una pandemia que ha pasado en los últimos 100 años y que ha sido por un virus que es de RNA, que ha tenido la potencialización de multiplicarse para sobrevivir. Nosotros en Catar, en parte del Asia del Este, hemos tenido la experiencia de tres enfermedades por coronavirus, de la familia de coronavirus. La primera fue lo que usted llamaba el SARS. La segunda ha sido el que se llama el MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, que daba un fallo respiratorio severo, con una mortalidad de un 40 a un 60%. Si nosotros nos quejamos de 1 a un 3% de esta pandemia del COVID, o de la COVID, ya usted se imagina con cuánto sufrimos con estos pacientes que se desintegraban frente a ti, como médico, cuando esta MERS, que provenía de una zoonosis, como la que viene ahora, de los camellos y que fue identificado el primer caso en Arabia Saudita. Ahora bien, hay unas preguntas técnicas que yo no le podría contestar. Por ejemplo, la pregunta que siempre llega es de dónde salió la COVID-19 o el SARS-CoV-2. No sabemos todavía. Creo que una parte sería una zoonosis o una parte sería un error en el manejo del laboratorio. Doctor, pero una cosa, si usted puede esclarecer, la Universidad Stanford, en sus estudios de arqueología médica, da cuenta de que 3.300 años antes de Cristo se detectó, digo, que ellos han detectado que 3.300 años antes de Cristo existió el Delta Coronavirus, 2.000 años antes de Cristo, el Beta Coronavirus, el Gamma Coronavirus, 800 años antes de Cristo, y sólo 200 años el Alpha Coronavirus. Pero que para esas familias de coronavirus estaban siempre en animales, no en humanos. Y que fue a partir de 1896, cuando hubo el salto detectado en Francia, a humanos, de bovino a humanos. Pero que por la llegada de la gripe española, la gran pandemia de 1918, se perdió un poco, los estudios se detuvieron un poco, y que es con el coronavirus, a partir del 1960, donde se retoman esos estudios, pero gracias a que se intensificaron bastante, cuando llega en el 2002 el SARS-CoV-2, como el síndrome agudo, respiratorio agudo, bueno, es cuando ya se toma conocimiento, se intensifican, y por eso es que ha podido descubrirse la vacuna en un tiempo récord. ¿Eso usted lo ratifica? Sí, exactamente. Yo quiero añadirle que desde el SARS se comenzaron los trabajos muy arduos acerca de la vacuna, y lo que se llama, lamentable, bueno, por la naturaleza, que él, como se evaporó el virus, o sea, la vacuna no tuvo que utilizarse, pero las herramientas, las herramientas de los estudios ya estaban hechas. Y así pasó con el MERS, duró muy poco, eran como 800, 900 o 1.200 casos, o sea, no hubo tiempo. Y la modificación de estas vacunas, ya teníamos la plataforma, ya estaba hecha, desde el 2002, 2012 ya, que ya estaba especialmente en el virus SARS, que atacó mucho a Hong Kong, parte del Medio Oriente, y también a Londres, y a una comunidad que tiene también, que es en Cánada, que fue Toronto, como usted se recuerda. Correcto. Entonces, sí, yo creo que el gran salto a la ciencia fue la nueva tecnología de mRNA, el ácido héroe nucleico, en la cual las compañías Pfizer con BioNTech, la alemana, y la compañía moderna, que son Public-Private Partnership, que sea una corporación. Correcto. Con J-Private, privada y pública, ha revolucionado la manera de cómo la célula puede responder y modificar. Pero esas vacunas son totalmente sintéticas, esas vacunas, pero al contrario, la Sinovac es de virus atenuados. Atenuados, exactamente. Que hay, hay una diferenciación brutal. Y la AstraZeneca usa vehículos como vectores, como chimpancé, y hay otras proteínas que usan. Por último, doctor, porque el tiempo... Y lo que digo es que en tiempo, yo creo que la pandemia, además del dinero, tiene que ser manejada de una manera proactiva, donde la prevención sea, creo que una de las partes más importantes para, y la vacunación ahora, porque la brecha entre los países vacunados y los no vacunados es enorme. Doctor, responda a esto ya finalmente, por favor. No cree usted que existe suficiente conocimiento científico acumulado, porque de los microorganismos que afectan y que sirven de escenario a la salud humana, son cinco, son las bacterias, el virus, el hongo, el protozoil, los elmintos. ¿Cómo es posible que con tanta ciencia, si surcamos las cercanías de Júpiter, ¿cómo es posible que todavía el virus sea un misterio para la ciencia? Porque es un virus, es un virus de mRNA que tiene la facultad de reproducirse vía mutaciones. Si usted ve que ya, si él ve que hay antibióticos... Sí, pero mi pregunta es más capital, mi pregunta es más capital. ¿Por qué no dominamos lo que es un virus? No es este virus, no. Si no es, ¿por qué no dominamos? No hay un antibiótico porque el virus no es una célula. Pero, ¿por qué entonces no desciframos que son proteínas y material genético que se unen? Parece que no es una célula, pero tiene intención, tiene instinto, se preserva, se propaga. ¿Por qué la ciencia no ha descifrado, penetrado y explicado y dominado todo lo que es un virus? De eso es que se trata. No es explicarnos por qué este es más agresivo que este y el otro. ¿Por qué no acabamos con eso? Es lo que yo le digo a mis estudiantes y a mis fellows. Entonces, medicina y cirugía es un arte con un poquito de ciencia. Todavía necesitamos avanzar mucho, mucho más. Bueno, muchas gracias. Mucho más para eso. Muchas gracias que tenemos, le damos a que tenga una estadía maravillosa, que se acuerde siempre de que aquí le tenemos muchos afectos. Gracias. Encantado. Gracias. 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 Gracias.